¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Pyramid Adventure. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Mira mi cara! Creo que nunca he estado tan cerca de vosotros. Vale, pues vamos a continuar. ¡Ahí va! Que se me ha olvidado poner el resource pack que va con esto. Un momentito. ¿Qué hacía yo que estaba anotando cosas raras? Vale, vale, vale. Ya volvemos hasta en el antiguo Egipto. No ha pasado nada. No habéis notado nada diferente. Bueno, pues llegamos hasta aquí y pulsamos el checkpoint. Bueno, y he escuchado algo que ha caído, pero no sé muy bien de dónde. No sé cuánto me queda de mapas, pero la verdad que vamos a... A ver, igual debería de tirar porquería, ¿no? Porque es que empieza a no quedarme hueco para nada. Creo que la ropa verde la voy a tirar. Y esto, y esto también. Bueno, la patata no, la vamos a dejar. Por si los huevos están... No sé, estoy tirando un poco que igual no debería, pero... Es que tengo eso llenísimo y me preocupa bastante, la verdad. Vale, ahí está. Porque llevo cosas que sí me interesa que no perder. Como esta espada, o estas pocas balas, o esto... Bueno, realmente me da igual porque... Bueno, vamos allá, que me estoy haciendo yo un lío solo, tío. Lo que me gustaría es tener antorchas, tío. Y antorchas no tengo. A ver... No me... ¿Por qué tengo...? Ah, resistencia al fuego. ¿Eso es lo que me ha caído cuando he pulsado esto? No sé. Bueno, la cosa es que tengo resistencia al fuego durante un minuto. Así que supongo que vamos para acá. No veo absolutamente nada, ¿vale? Pero cero, cero, ¿eh? Me estoy dejando caer. Y parece como que... Madre mía, voy a morir, lo sabéis, ¿verdad? Eso hay como una puerta... Tío, no veo nada. No veo nada. ¿Vale? Creo que he salido. No sé ni cómo. Porque sinceramente... Uh, esto se está acabando. Vamos a echar un poquillo de agua. Sinceramente no sé ni cómo he salido porque no estaba viendo absolutamente nada. A ver, ¿dónde estoy? Ah, vale. No me diga la escalera. Estaba pensando... ¿Cómo se supone que...? Como os dais cuenta, esto ya ni me preocupa porque como soy un genio del parkour... Un genio del parkour que a veces comete pequeños errores. O grandes errores. A ver, por favor. Vale. Pues eso... Uy, macho. ¿En serio? Me voy a callar porque cada vez que vacilo... Lo único que consigo es darme una toña, ¿vale? Ahí está. ¿Ves? Y cuando me callo... Pues hago bien las cosas. Como debe de ser. Si es que la humildad... Una de las cosas más importantes... No sé qué va a pasar cuando abra este... Así que me voy a... ¡No! Pero qué cabrito que eres. Y ni siquiera me ha dado tiempo de... ¡Quiero lo que hay ahí! Voy a hacer la trucha, ¿eh? Voy a hacer la trucha. Quiero lo que hay en ese cofre. Me da igual. Vamos a hacer la trucha. A ver, dame lo que hay. Ahí está. Lo conseguimos. Y otra patata venenosa. ¿Por qué me están dando patatas venenosas? Es mi pregunta. Ahí está. Estoy oyendo cosas. No veo nada, ¿vale? Un momentito. Ahora. Bueno, se ve regular. Regular se ve. Y tengo el brillo subido, ¿no? Sí, lo tengo brillante, pero no se ve. Vale, ¿qué he conseguido? Resistencia al fuego de Splash. Otra patata venenosa. Ya van dos que tendría. Cura instantánea. Y no sé qué más he conseguido. Quizá las patatas. No lo sé. Vamos para allá. A ver que nos encontramos. Madre mía. Seguimos aquí en la pirámide. Aunque esto de pirámide tiene... Vale. Corre. Corre porque va a haber muerto. Lo sabía. Digo, corre que va a haber muerto y destrucción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una espada de diamante! ¡No, no, no, no! Algo me está dando. ¡Algo me está dando! ¡Ah! Son como ratas, tío. Sí, le da el aspecto a ratas, ¿no? Hostia, me mola, me mola. ¿Esto qué es? ¿Me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar porque ha ido a caer en cualquier lugar del universo, menos donde se supone que tenía que caer. Efectivamente. ¿Dónde ha caído? ¡Tú! ¡Ese mapa, devuélvemelo! Bueno, pues nada. El mapa o lo que fuese un libro lo he perdido completamente. A ver... Ya empezamos con los... ¡No veo! Tío, voy a tener que exponerme antorchas en creativo. Es que no estáis viendo nada. Pero ni vosotros ni yo, ¿eh? A ver... ¿Dónde estoy yendo? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora directamente me tira ceguera. Me mola. Estupendo. Pues ya sí que no veis nada, macho. Uy, macho. Luego lo subiréis en el vídeo. El brillo. A ver... ¿Cómo odio los laberintos? Lo he dicho muchas veces y lo repito. Los laberintos me parecen el recurso más chapucero. ¡Ole! Así sin más, ¿sabes? Sí, que parece que me lo sé de... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! 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 Si tengo una espada de diamante, ¿por qué no estoy cogiendo la espada de diamante? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Te he visto de refilón. ¡No, no, no, no! Bueno, pues ya está. ¡Ea! La gracia de cargarte los cuadros, el niño. Vale, ahí hay otro. Yo tengo una espada de diamante. Claro que esta... 8,5, 7. Hostia, esta hace más, según esto, ¿eh? 7 y 8,5. ¡Venga, que te voy a reventar! ¡Y a ti te digo lo mismo! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Aaah! Bueno, por suerte, no perdemos nada. ¡Pero es que me ha caído en la boca, macho! Vamos a coger esto, que siempre hay que robar todo lo que pueda. ¡Me cago en la leche, me cago en la leche, tío! ¡Me ha caído en la boca! A ver... Menos más que soy inmortal en Trescon. ¡Me gusta, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Hola! ¡Corre! ¡Coge eso antes de que te tiren! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Pas! ¡Paso! Realmente paso de esta ropa, ¿eh? Voy a coger las pociones, la comida y poco más. La ropa paso, eso también paso. Vale, hay un botón... Lo estoy viendo, lo estoy... ¡Oh! ¡Hm! ¡Interesante! Creo que voy a guardar la espada de diamante, ¿vale? Y el resto de cosas que llevo... ¡Pupupupupupupu! Tengo un montón de pociones con la tontería. Pero bueno, como si muero no pasa nada, me da igual. Voy a pulsar este botón a ver qué pasa. ¡Oh! Vale, visión nocturna. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? ¡Uh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mi pregunta... ¿Debo cortarlo? ¿O no debo cortarlo? Estoy viendo ahí palabras. Estoy viendo ahí... ¡Minion! 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 ¡No! ¡Dios, cómo odio esto! ¡Marea un montón! ¡Ah! ¡11 segundos! ¡Vamos a mirar para abajo a ver si os mareáis menos o para arriba quizás! ¡O para todos lados! Esto marea un montonazo. A ver, lo siento, lo siento. Venga, ya, se acabó. Vale. Vale, aquí hay otro... ¡Por favor, que no me tire! Vamos a subir aquí arriba si así lo habitamos. ¡No! ¡Pero por qué! ¡Náusea y ceguera! ¿Qué hago en la leche? ¡Otra vez con la náusea! Bueno, pues nada. Vamos a ver si ahora ya nos la liamos. La vamos a volver a liar, ¿verdad? A ver, con cuidadín. Con cuidadín. Con cuidadín. Vale. Vale, vamos. Mierda, aquí hay otro hilo, ¿verdad? Pero creo que si me agacho no lo toco. Me ha agachado y no... ¡Hostias! Eh... Podría ser peor. Bueno, puede ser peor y parece que va a ser peor. ¡No! ¡Pero dejar de morir sobre eso! ¡Maldita sea! Lo que estoy tirando sobre eso ya está siendo peor. Vale. Eh... No sé si voy a poder hacerlo, ¿eh? Os lo aviso desde ya. Esto es muy, muy difícil para lo que yo estoy acostumbrado. no muero lo más grande pero vamos no huye huye sobrevive sobrevive sobrevivido lo cual me preocupa bastante que sea tan profesional venga 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 no 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 huye 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 vale ahora ya con más cuidadito porque jopper no 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 la madre que os trajo no para arriba mira para arriba no me cago en la leche que habéis mamado todo me cago en la leche a ver no 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 bueno pero deja de tirar gente ahí en serio deja de matar gente en esa dirección vale a ver vamos para allá juega y macho es la primera vez ya 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 no me concentro como me tengo que concentrar a ver a ver concéntrate concéntrate puedes hacerlo lo has hecho bien antes puedo puedo hacerlo no desesperéis puedo hacerlo puedo hacerlo vale 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 ole madre mía bueno tú de que vas pringao muere ahí hombre tía más duro de lo que yo me esperaba es más durete de lo que yo me esperaba a ver verdad hola maldito bitch oh oro estoy viendo nombrecitos allí en la distancia buenas 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 hay alguien por aquí hay alguien en casa oh un botón que puede salir mal verdad no hay dios hay dios huye 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 no 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 Malditos minions No, 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 no Pero no me ataquéis aquí, cabrito Morid Estos no mueren, eh Estos son durísimos No, no, sí mueren, sí mueren, sí mueren Son unas pringas, son unas pringas Son unas pringas ¡Muere, muere! ¡Oh, un ojo de Ender! Mola porque supongo que tendré que meterlo en algún sitio, ¿no? Viendo allí cosas raras Vale, esa... A ver, tengo que empezar a dejar basura, eh Voy a dejar de coger pociones Sharnes, pues me lo voy a llevar, pero vamos Que no confío en lo más mínimo A ver, ¿qué pasa si subo aquí? Mola, tío, el ambiente, tío La ambientación es lo que más me está gustando de este mapa Pero de largo, ¿eh? Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale, deja aquí el ojo de Ender, ¿verdad? Efectivamente ¡Oh, se ha abierto una puerta! Vale, ¿una poción de qué? Fuerza, velocidad y visión nocturna ¡Madre mía! A ver... Es que tengo tantísimas pociones ahora mismo Que estoy un poco saturado, la verdad Vale Espada en alto Ah, mira, mi cofre de Ender ¡Oh! Pero no hay ningún yunque, tío Si hubiese un yunque le metía el Sarneps A la de diamante Me lo voy a llevar por si me encuentro algún yunque No he visto ningún yunque, ¿verdad? Y pregunta No, ¿no? Yo creo que no he visto ningún yunque Me voy a llevar la espada de diamante Porque si la pierdo me da igual O sea, que no pasan así No, más parkour En serio Empiezo a estar un poquito Hasta las narices del parkour Y ojo Que... Ah, vale Tengo que darle a la... Esta Interesante Claro que sí Ahora me llego A ver No me toquen las narices ¿Cómo que no llego? ¿Qué pasa? ¿Oye? ¿Por qué no? Acabo de descubrir Que si tienes Shift apretado No puedes mover las... Las esas No lo sabía, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora mismo Vale 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 Hombre, yo soy el genio del parkour Pero Todo lo que me pueda evitar en salto Me lo evito, eso está claro A ver, ¿dónde está la siguiente? La esquina, ¿no? Estoy un poquito harto de parkour, ¿eh? Ya dos mapas En los que estoy todo el rato Parkuleando Si se puede decir la palabra Park... Hostia, eso me hace difícil Ahí... Se me... Va a dar recul... La... ¡No! Mal Mal, muy mal Tengo que repetirlo todo No, de verdad Odio el parkour Maldito parkour Bueno, esto ya lo vamos a abrir Efectivamente Tengo que tirarme al agua Y volver a hacerlo entero Ay, maldito parkour Te odio Mataste a mi padre ¿Te imaginas? Parkour A ver Venga Concentración al máximo No, 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 no Vale, concentración al máximo Concentración al máximo Concentración al máximo No, 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 ¿verdad? ¿Y si lo hago en el aire? ¿Vosotros qué decís? ¡Ole! ¡No! Bien, lo he conseguido Y puedo hacer trampa Puedo venir por aquí Y todo loco ya perdió Perdiendo la cabeza Diciendo No, parkour Parkour No Todo menos el parkour Me estoy cantando sin comida Todo esto A ver ¿Qué tenemos en la siguiente zona? Quiero menos parkour Por favor Un puzzle Ahora me apetece un puzzle ¡Oh! Encantamiento Bueno, parate Quieto parado Protection Smite Y knockback Y un montonazo Ah, mira, pues mira Me da dos pociones de estas Que me van a venir muy bien ¡Tachán! ¡Uh, bien! Trece ¡Tachán! ¡Uh, bien! Una poca mierda Vale Knockback Protection Smite Y sharpness Hombre, prefiero sharpness Que sirve para todo Serían tres Y a esto ya no le puedo meter Nada más, ¿verdad? A ver Dame los libritos Esto ya Creo que ya no le puedo meter más ¿No? A ver Eh Smite Cuatro ¡Eh! Pero se convertiría solo en sharpness No, no funciona No lo añade Vale, pues entonces no me interesa ¿Qué más? ¿Qué riebo encima? A ver El pechete Bueno, el pechete está encantado Los zapatos ¿Qué le puedo meter a los zapatos? Eh Protection 2, ¿no? Bueno, parate ¿Qué es lo que menos reventado tengo? Porque igual Pantalones parece que los tengo un poquito menos reventados ¿No? Y parece que Como que Como que es mejor meterle protección a los pantalones Y knockback Que Es que si esto le doy Me dice que no hay Que ya no ¡Oh, sí! Esto se me lo mete ¿Y por qué esto, no? Se ve que Smite y Sharpness no pueden estar en la misma arma Pues knockback Knockback ¡Eh! Ahí va Se ha roto ¿Qué? ¿Con la bicha? 9,5, ¿eh? Ahora ya este pega 9,5 Ahora ya interesa este de aquí Vamos a dejar los códigos, los mapas y todo Y... Yo creo que esto lo vamos a tirar, ¿eh? Y esto también, tío No sé Es que llevo una de basura encima Que no es ni normal Vale, esto también lo vamos a tirar Vale Eh... Me cago en el parkour ¡No! ¡Hostia, qué tonto soy! ¿Por qué no he encantado una de las nuevas? ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Bueno, este tiene prote... Eh, ya sé Ya no se puede hacer nada, ¿vale? Pero qué rabia tenía que haber hecho eso Más parkour, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si yo ya soy un genio del parkour A mí ya me da esa... Oye, pues a la tontería, a la tontería Yo que soy la persona más inútil del parkour Como me sigue en tren... ¡Oh! La tumba del faraón Y ahí pone faraón En rojo Es el momento de la verdad ¿Puede ser el momento de la verdad? ¡Esto es un minion! ¡Va a morir, pringao! ¡Muere! ¡Morid, minion! Primero me encargo de los pequeñines ¡Muere! ¡Muere! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! Pon aquí el ojo de Ender ¡Faraón, pringao! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, tío mierda! ¡Venga, pasa por el fuego! ¿Qué harás tan tonto de pasar por el fuego? ¿No? Te pego un tiro ¡Pues te pego un tiro! Como indiana, John Es un cerdete, ¿eh? Pasa por el fuego, anda ¡Uy! No ha pasado por el fuego ¡Cago en la leche! ¡No! ¡Nuestras armas no pueden con él! ¡Es inmortal a las balas de... Las armas de fuego! ¡Utilizaréis la espalda ceremonial! ¡Wa! ¡Muere! ¡Muere! Hostia, pega hostias como pan, ¿eh? Cuidado, cuidado que... Que me ha quitado... Que con la tontería me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ostras! Parece que esto se está poniendo tenso, ¿eh? Igual me tengo que... ¡No, no, 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 no! Que me está subiendo la vida ¡Párate un momento! ¡Párate, párate, párate! ¡Muere, maldito! ¡Eras duro, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Pero pasa por el fuego, muere algo, claro, si eres un cerdo, te da igual ¿Dónde estoy? Aquí estoy ¿Dónde estoy? Aquí estoy ¿Y si le tiro la poción de debilidad? Es que... Es que no me puedo parar ahora ¡Hostia, cómo dura! ¡Eras duro, eh! ¡Madre mía! ¿Lo que es? ¿Lo que es? ¡Oh, oh, oh! ¡Eres bueno! ¡Pero yo soy muchísimo mejor! ¡Tachia! He conseguido un nugget de oro Que viene muy bien, bien Siempre Eso que matas a un... A un zombie pigman Siempre viene bien A ver Tiene más que haber tirado alguna de estas ¡Pero bueno! A ver ¡Uh! ¡Oro! ¡Tesoros! ¡Libros! ¡Oh! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡No me voy a poner, no! Creo que... ¡Hombre! ¡Claro que me lo voy a poner! ¡Es lo que pega! A ver A ver, a ver A ver Vamos a quitar esto un poquito ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Robar, robar, robar! Vamos a dejar pociones Que tengo de todos los colores Ya no necesito Estas por si acaso Me las voy a dejar Y ahora sí Que soy el tío más chulo Del barrio ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Párate que tiene textura y todo! ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo eso puede ser tan jodidamente guay? Me cago en la leche Me cago en la leche Ah, bueno Y el tesoro Que no se nos olvide También hay que robarlo ¿Qué hay más tesoro ahí por ahí? A ver ¿Qué tenéis por aquí? ¡Dádmelo! ¡Uh, uh, uh! La ilusión que me hace, eh Que es una tontería Porque el mapa supongo que se está acabando Y aquí termina, ¿no? Pero y la ilusión ¿Qué me está haciendo robarme todo esto? ¡Madre mía! Es que tú vas a esto Y se te cae la Se te cae la cara de alegría Vamos, dices ¡Dinerito! ¡Sí! ¡Sí! La pilazuli que le den por saco No sirve para nada La pilazuli, tío ¿De qué vas? Ahí está Ojo de Ender ¡Te odio! ¡Has vencido! ¡Sí! ¡Sí! Y porque no tengo un pico Que si no me llevaba tan bien Estos bloques de oro Soy el mejor Soy... ¡Joder, macho! Lo reconozco, tío La ambientación del mapa Speed Avalor de Speed Claro que sí Y regeneración Esto no sé muy bien cómo va Nunca me he enterado de ello muy bien Cómo va a probar Básicamente creo que tengo que poner Un lingote ahí Y ahora Efectivamente ¡Ah! Está haciendo lo de Speed ¡Bien! Bueno, pues No sé si queda algo más de mapa La verdad Vamos a seguir ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Una salida Vale ¿No? ¿Hola? ¿Me puedo subir a... Puñetero ¡No! ¿Por qué no me puedo subir? ¿Es porque estoy en modo aventura? ¡No! ¡No te vayas! ¡No, no, 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 no! Oye, que no me deja subirme ¿Por qué no me deja subirme? ¡Es porque estoy en modo aventura ¡Creador del mapa! ¡Te odio! Bueno, pues Oye, pues venga Vamos a ponerlo Porque yo creo que el creador del mapa No ha tenido en cuenta este pequeño detalle A ver A ver Me muevo de supervivencia Oye, que no puedo ¿Por qué no puedo? ¿Qué hago en la leche? ¡Me cago en la leche! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Que no puedo tocarlo? Vale Vamos a ponerla nosotros Pero ¿Por qué no me deja tocar La puñetera Minecraft, tío? ¡Qué cosa más rara, macho! Bueno, vamos a ponernos en En modo aventura ¡Y vamos para allá! ¡Vamos para allá! Vamos a quitar esto Para que se vea más bonito He conseguido el tesoro La lava Ahora muero Imagíname Tira y te dice ¡Dala, se acabó! ¡Cómo mola! A ver por dónde salgo ahora No veo nada No veo nada Hostia, cómo mola Este último paseo Yo supongo que se acabó ya el juego Porque vamos He conseguido lo último ¡No! La madre que te trajo ¿Qué más? Hostia, no me esperaba eso Me ha hecho un montón de gracia ¡Ey! Ay, va, ¿qué pone ahí? ¡Presiona este botón! ¡Bien! ¡Bien! Jackpot No sé lo que significa ¡Ah, el creador! Vale, vale ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Anda! Es un spawner modificado Mola, tío Bueno, pues pulsamos este botón A ver qué ocurre ¡Tachán! ¡Ahí va! Hostia, cómo ha molado eso ¡Gracias por jugar! ¡Tachán! ¡Bueno! ¡Joder, macho! Señores Joder, qué épícida, macho Que muchísimas gracias Que ha sido un mapa cortito La verdad Pero yo me lo he pasado Muy, muy bien Me ha gustado Sobre todo la ambientación Ha molado un montón Y nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!